Gracias, Cecia, gracias. En efecto, televidentes de HCH Televisión Digital, nos ubicamos aún en la colonia Torocawa. Imágenes completamente en directo, ya el fuego se ha disipado, van a comenzar a retirar los residuos que ha quedado de la llanta porque ya hay un acuerdo, ya hay un acuerdo entre los mototaxistas de aquí, de la colonia Torocawa y también las autoridades policiales. Se van a retirar por el día de hoy, ya suspendida la protesta, pero ustedes advierten que de continuar el decomiso de unidades se van a volver a intensificar las mismas. Sí, claro, y es más, ya tenemos apoyo de todas las comunidades, de las familias que se sostienen de este rubro y aparte del sistema ya organizado, como es el punto de taxa de Iberia Torocawa, aparte de ello, los correlativos que llevamos nosotros como dueños o las familias que se mantienen de aquí. Imaginen ahorita a esta gente, que están llevando el pan del vivir y no tienen cómo, porque aparte que los están decomisando, las unidades se están perdiendo porque están decomisadas. Ustedes manifestaban que lo más lamentable es que es la policía militar quienes les están decomisando las mototaxis y ellos no tienen facultad ni para hacerles una multa ni para decomisarles la unidad. Correcto, y aquí voy a ser enfático y una pequeña aclaración. No veo en qué le puede afectar un cromo a una unidad, porque si en eso consiste, yo le digo a la policía que me le vaya a quitar los cromos a las rastras que cuestan 100 mil empiras los cromos. Entonces, una unidad nuestra que anda con un cromo en los plásticos que cuesta 600 pesos para verla más bonita, porque hoy los pasajeros andan viendo y seleccionando la unidad, unidades de esterilidad no se mota, entonces los dueños se multiplican para ponerla en un estado visible y bueno para que la gente se siente halagado. Entonces, ¿en qué le puede afectar? Estamos de acuerdo que la LED, porque cuando yo me reuní con Blas Ramos, que fue el director de transporte, nos dijo que las motos que usen LED van a ser decomisadas porque no están permitidas. Estamos de acuerdo, pero un cromo, un nombre en el vidrio. De hecho, los conductores de mototaxis manifestaban que ellos se han sentido hasta discriminados porque hasta por la forma de vestir, la policía militar a veces hasta los agrede. Correcto, y en eso déjeme explicarles que vamos a tomar medidas porque en realidad hay muchos muchachos que la presencia de ellos deja mucho que desear. Entonces, este es un servicio público que lo pagan y por ende debe de andar un muchacho totalmente corregido. Mire, con su uniforme y todo. Con su uniforme, bien peinaditos, nada que ande con unos chongos ahí, que eso lo vamos a eliminar nosotros. Porque da mal aspecto. Entonces, hay clientes que se nos han quejado y tienen razón. Tienen razón porque, al menos yo en otro lado, si me viene una persona mal vestida, con cholo, yo no me la monto. Bueno, compañeros, aquí está la situación. Mire, él, bien peinadito, mire, con su uniforme, la camiseta del punto. Mire, él pasa la prueba. Bueno, está calificado como los mejores. Ah, bueno, ahí está, mire, como uno de los mejores. Bueno, compañeros, César, Mariel, aquí entonces la protesta queda ya completamente suspendida. Pero, ojo, advierten de que seguir, de seguir los decomisos de unidades de mototaxi, pues obviamente las protestas van a continuar en este punto de la capital hondureña. A bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH, con las imágenes de Mauricio Pavón y el apoyo logístico de Francisco Javier Quirós, yo retorno con ustedes. Gracias.